Muy buena tarde, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, a la ceremonia de entrega de estímulos e investigaciones médicas Miguel Alemán Valdés, que reciben investigadores y clínicos en copatrocinio con el Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Nos acompaña en el presidium la señora Claudia Alemán Mañani, integrante del patronato de la Fundación Miguel Alemán. El doctor José Mustre de León, director general del CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Jaime Mastuscelli Quintana, representante del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Ricardo Félix Grijalva, representante del director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional e integrante del jurado dictaminador. Doctor Federico Lascano Ramírez, representante del Secretario de Salud de la Ciudad de México. Doctor Adolfo Martínez Palomo, coordinador del Programa de Salud de la Fundación Miguel Alemán. Y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de Fundación Miguel Alemán, quien iniciara con un mensaje. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por indicaciones del presidente del patronato de la Fundación, licenciado Miguel Alemán Velasco y de la familia alemán representada aquí por doña Claudia Alemán Mañani. Nos es muy grato darles la bienvenida a este recinto que es la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, que originalmente, como muchos de ustedes saben, fue la residencia personal del expresidente alemán desde que vino a México como secretario de Gobernación y después como presidente de la República. Es muy pertinente y nos da muchísimo gusto que se clausuren las actividades de la Fundación Miguel Alemán este año, precisamente con esta ceremonia de entrega de estímulos a investigaciones médicas, porque es uno de los programas, sin duda alguna, distintivos y más importantes que tiene actualmente la Fundación Miguel Alemán. De los cinco programas institucionales, el primero que se instituyó hace 35 años fue precisamente el programa de apoyo a la investigación en salud, que ha ido adquiriendo modalidades diferentes a lo largo del tiempo. Originalmente, y esto se mantiene, el otorgamiento del Premio Anual de Investigación en Salud Miguel Alemán, que se sigue otorgando, la cátedra a la que se invita a distinguidos investigadores del resto del mundo a que vengan a compartir con los investigadores y académicos mexicanos sus experiencias y los avances más importantes y el estado del arte de la investigación médica en el mundo. Y a partir de que se hizo cargo del programa como coordinador del mismo el doctor Adolfo Martínez Palomo, se inicia esta modalidad que es la que le está dando una característica muy distintiva al programa de salud. Todos ustedes lo conocen y él se va a encargar a la hora de hacer uso de la palabra de explicar en qué consiste esta modalidad de apoyo dentro del programa de salud. Pero yo quisiera subrayar dos cosas importantes antes de cederle la palabra al doctor Martínez Palomo y a quien en nombre del jurado, de quienes nos hacen favor de revisar las solicitudes que se remiten al comité del programa para poder ser apoyadas con esta modalidad programática. Es importante porque él no lo va a decir que la insistencia del doctor Martínez Palomo de crear y de mantener esta nueva modalidad de apoyar a la investigación sin los requisitos y sin la cantidad increíble de burocracia que existe en las instituciones para otorgar este tipo de apoyos. La idea de simplificar al máximo y de apoyar este tipo de proyectos a la confianza o a la palabra, dijéramos, de quienes van a utilizar estos recursos, es la modalidad más importante que tiene los apoyos y los estímulos que se van a entregar el día de hoy. Asimismo, originalmente otorgados a su gerencia y con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, se fueron sumando posteriormente otras instituciones académicas como el CIMBESTAB del Politécnico, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y nuevamente, porque de sus orígenes sí participaba, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, cuyos representantes hoy amablemente nos acompañan. Pero quiero subrayar la presencia de doña Claudia Alemán Mañani, integrante del patronato, pero sin duda alguna la más entusiasta, apoyadora y continuadora de este programa, la nueva generación de la familia alemán, que nos garantiza que esta actividad filantrópica que inicia la familia alemán con motivo del deceso del expresidente, habrá de tener muchos años todavía de continuidad, siendo que una de las cosas que la distingue actualmente es los 35 años ininterrumpidos de la existencia de la Fundación, apoyando precisamente a este programa. Muchísimas gracias, doña Claudia, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a los representantes de las instituciones que copatrocinan el otorgamiento de estos estímulos a las investigaciones médicas y de manera también muy especial a quien idió este programa y lo sigue apoyando y sigue insistiendo en que no lo abandonemos, que es el doctor Martínez Palomo, a quien le pido que venga a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Doña Claudia, gracias por acompañarnos. Ante todo, quisiera que exprese un recuerdo muy afectuoso a su señor padre y si no hay inconveniente, que acepte nuestra designación como madrina honoraria o hada del programa, del programa de salud. Como parte de ello, y voy a ser muy breve, uno podía preguntarse, doña Claudia, a los 35 años del programa, ¿será un programa viejo, será un programa actual, será un programa que va con las tendencias actuales? Hay una publicación muy importante de la Organización para el Desarrollo Económico que publicó las tendencias actuales de la filantropía en el mundo y quiero solamente destacar varias cosas. Uno, la filantropía es cada vez más importante para el desarrollo de países como los nuestros, de eso no hay la menor duda. Segundo, ha ido en aumento no solamente los montos, sino el número de instituciones, de fundaciones privadas que se dedican justamente a la filantropía. En todas ellas, el área más importante es y sigue siendo el área de salud. O sea, en ese sentido, tal vez este programa es uno de los iniciales, pero es un programa que sigue la tendencia en prácticamente todo el mundo. En los años 2014 y 2015, se pudo hacer una evaluación de cuánto habían dado las fundaciones para, en general, no solamente para salud, sino en general para el desarrollo, eran 240 mil millones de dólares en todo el mundo. Nuestro país recibe aproximadamente el 2% de esto. Pero lo que viene a cuento es que el papel de la filantropía es cada vez más importante y particularmente, y esto no lo digo yo, sino lo dicen los expertos internacionales, es cada vez más importante en el área de la salud. En este sentido, yo creo que este programa, a pesar de ser, ya de tener más de tres décadas, sigue renovándose. No solamente como hoy se explicó con este otorgamiento de estímulos a las investigaciones médicas, que ha tenido un éxito cada vez mayor. Hoy se van a premiar treinta y tantas presentaciones, pero fueron 143 los que se presentaron. O sea, hubo 113 proyectos, todos ellos eran proyectos bien preparados, bien presentados, que lamentablemente no pudieron ser apoyados, lo cual quiere decir que hay necesidad de esto. Y me atrevo a decir algo que no sé si es correcto desde el punto de vista político, pero a partir del sábado pasado, el papel de las fundaciones es más importante. Las fundaciones, la filantropía es una alternativa al Estado, y esto en Estados Unidos ha tenido un éxito extraordinario, y en otros países como Israel es absolutamente fundamental. En Israel la cultura, el conocimiento, la ciencia avanza fundamentalmente gracias a la filantropía. Y creo que en México la cultura, el conocimiento, la ciencia, la innovación requiere el apoyo de la iniciativa privada hoy más que nunca. Así es que reitero a ustedes el agradecimiento por acompañarnos. Felicito a todos ustedes que van a tener estos estímulos, y reitero a doña Claudia su presencia y su ayuda. Gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Palomo, y a continuación solicitamos el mensaje en representación de los integrantes del jurado al doctor Ricardo Félix Grijalva. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Señora Claudia Alemán Mañani, distinguidos miembros del presidio, distinguidos colegas, damas y caballeros. Desde hace tiempo hemos entrado en un periodo en el que existe un amplio consenso sobre el carácter decisivo de la ciencia, la tecnología y la innovación, para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, para llevar los beneficios de la ciencia a la sociedad, hace falta que haya ideas, investigaciones relevantes y buenos laboratorios. De ahí que la necesidad de fomentar y proteger la investigación científica trascendente resulte imperiosa. Desafortunadamente, su financiamiento en nuestro país en la actualidad presenta enormes desafíos. El estado de financiamiento de la ciencia en México es claramente insuficiente. Desde hace varios años hemos querido llegar a una inversión del 1% en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, nos hemos quedado cortos con una inversión por debajo de la mitad de esa meta. Por otro lado, el gasto ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, tuvo un cierto grado de expansión que se mantuvo hasta el año 2014, donde se estancó. Después, con los recortes presupuestales, el gasto de CONACYT ha ido disminuyendo sostenidamente. Así, el gasto presupuestado para 2018 fue menor al gasto realizado en el último año del sexenio anterior. Aunado a ello, el aspecto más sensible a los recortes presupuestales son las inversiones en proyectos de investigación. Desde 2013, las convocatorias de ciencia básica, problemas nacionales y fronteras de la ciencia, han recibido recortes continuos y, en consecuencia, el número de proyectos subvencionados se ha reducido significativamente. Si a esto le sumamos que el número de investigadores ha ido en aumento, en el 2017 el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores era de más de 27 mil, se tiene que los apoyos para realizar investigación han disminuido de manera sensible. En este contexto de disminución importante del financiamiento público, como ya lo mencionó el doctor Adolfo Martínez Palomo, la necesidad de potenciar iniciativas creativas se vuelve trascendental. Un ejemplo exitoso de ello es la sinergia desarrollada por el Programa de Salud de la Fundación Miguel Alemana C con la aportación de instituciones públicas interesadas en la investigación médica y que ha resultado fundamental para que puedan persistir los esfuerzos de investigación de algunos de sus investigadores. A continuación quisiera comentarles que me honra mucho el dirigirme a ustedes en nombre del Honorable Comité Técnico que valoró las propuestas enviadas en respuesta a la convocatoria del Programa de Salud de la Fundación Miguel Alemán. Sean mis primeras palabras de gratitud hacia el programa y hacia mis colegas, miembros del comité, no sólo por el trabajo intenso y enriquecedor, sino también por conferirme la sensible tarea de representarlos en esta ceremonia, confianza a la que respondo con entusiasmo y compromiso. Soy testigo de la ardua labor desempeñada por ellos en un marco de total independencia y gran responsabilidad. Los estímulos a investigaciones médicas Miguel Alemán se han convertido ya en un referente dentro de la comunidad biomédica y clínica de nuestro país y no es casual pues que año con año esta distinción convoque, por un lado, a una playa de destacados científicos de diversas instituciones que presentan un número creciente de trabajos y por otro lado se llame a evaluadores que concurren de distintas instituciones motivados por el desafío del estudio, la crítica y la valoración. Con base en los convenios de colaboración suscritos con las instituciones socias, en este año los estímulos que entrega la Fundación se distribuyeron de la siguiente manera. Diez para investigadores del CIMBESTAP, diez más para investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, seis para investigadores biomédicos y clínicos adscritos a dependencias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y ocho estímulos para investigadores de dependencias del sector salud del gobierno federal. Se recibieron, como también ya lo mencionó el doctor Martínez Palomo, más de un centenar de propuestas, 145 para ser preciso, que se caracterizaron por su originalidad, mérito científico y diversidad temática. De entre ellos, el Comité tuvo la compleja tarea de seleccionar a los 34 mejores. Con esta finalidad, el Comité tomó en cuenta, entre otros criterios, el rigor científico, la calidad, la originalidad y el posible impacto de la investigación en el campo. En particular, del CIMBESTAP se recibieron 39 propuestas provenientes de todos los departamentos académicos que forman el área biológica y de salud de la institución, así como de la Unidad de Genómica Avanzada. De la Universidad Nacional Autónoma de México se recibieron también 39 propuestas provenientes de distintas facultades y escuelas e institutos y uno de Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Por su parte, de la Secretaría de Salud Federal, se recibieron un total de 61 trabajos provenientes de distintos hospitales generales del sector salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de los diversos institutos nacionales de salud. Finalmente, de la CEDESA, se recibieron trabajos del Centro Dermatológico Doctor Ladislado de La Pascua y del Hospital General de Ticomán. Las propuestas reconocidas por los estímulos que hoy se entregan sintetizan la búsqueda del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán por un desarrollo armónico de lo básico, lo aplicado y lo innovador en el ámbito de las ciencias médicas. Al reconocer estos trabajos, se premia no sólo el avance del conocimiento médico-científico, sino al ideal de sostenimiento basado en el conocimiento, al hacer más usando menos, y a la voluntad de aplicar los resultados de la investigación al fomento del desarrollo y progreso nacional. Termino, damas y caballeros, dando nuevamente las gracias a la Fundación Miguel Alemán y a las instituciones socias por estimular y exaltar la investigación biomédica y clínica de calidad. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar estas reflexiones y muchas felicidades a los recipiendarios de los estímulos. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor Ricardo Félix Grijalva. A continuación, solicitamos a la señora Claudia Alemán Mañana y al doctor Jaime Mastuchelli Quintana hacer entrega de los estímulos e investigaciones médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Iniciamos con el doctor Samuel Canizales Quinteros. Gracias. 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 Doctora Sara Prías Vázquez. Doctor Jaime Más Oliva. Doctora Sara Luz Morales Lázaro. Doctor Félix Resillas Targa. Doctor Luis Alberto Tellez Lima. Doctor Luis Alfonso Baca Domínguez. Doctor Juan Carlos Centeno Ruiz. Doctor Luis Alfonso Baca Domínguez. De la Universidad Nacional Autónoma de México no nos pudieron acompañar la doctora Patricia Elena Clark Peralta y la doctora Alejandra Eugenia Medina Rivera. Solicitamos a la señora Claudia Alemán Mañani y al doctor José Mustre de León a hacer entrega de los estímulos e investigaciones médicas correspondientes al SINVESTAD. Iniciamos con el doctor Luis Gabriel Brieva de Castro. Doctora Viviana Chávez Munguía. Doctor Fidel de la Cruz Hernández Hernández. Doctora Lorenza González Mariscal y Muriel. Doctor Ranier Gutiérrez Mendoza. Doctor Alberto Olivares Reyes. Doctora María Guadalupe Ortega Pierres. Doctor Leopoldo Santos Argumedo. Doctor José Víctor Segovia Vila. Doctora María Luisa L. Rocha Arrieta. No nos pudo acompañar la doctora Luisa L. Rocha Arrieta. A continuación, la señora Claudia Alemán Mañani y el doctor Adolfo Martínez Palomora en entrega de las investigaciones médicas a investigadores de la Secretaría de Salud. Doctor José de Jesús Aceves Buendía. Doctor José de Jesús Aceves Buendía. Doctor Jesús Espinal Enríquez. Doctora Ivonne Flores Medina. Doctora Ivonne Flores Medina. Doctora Ivonne Flores Medina. Doctor Jonathan Javier Magaña Aguirre. Doctora Verónica Pérez de la Cruz. Doctor Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez. Doctor Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez. Doctor Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez. Doctora Florencia Rosetti Sciuto. Doctora Florencia Rosetti Sciuto. Doctora Florencia Rosetti Sciuto. Nos pudo acompañar la doctora Paloma Almeda Valdés. Respecto de las investigaciones médicas a investigadores de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la señora Claudia Alemán Mañán y el doctor Federico Lascano harán entrega de los estímulos. al doctor Fermín Jurado Santa Cruz. Doctor José Juan Lozano Nuevo. Doctor Jorge Luis Narváez Rivera. Y finalmente el doctor Alberto Francisco Rubio Guerra. No pudieron acompañarnos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la doctora Guadalupe Holguín García y la doctora María Luisa Peralta Pedrero. A continuación, el mensaje en representación de los investigadores y clínicos premiados, hará uso de la palabra la doctora Sara Luz Morales Lázaro. Distinguidos miembros del presidio, estimados colegas, muy buenas tardes. En esta ocasión tengo el privilegio de hablar en nombre de los científicos presentes para poder expresar a la Fundación Miguel Alemán y a los copatrocinadores nuestro más profundo agradecimiento por brindarnos la distinción de los estímulos e investigaciones médicas Miguel Alemán Valdés. En primer lugar, quiero destacar la esencia de este tipo de programas, programas otorgados para impulsar a la investigación de excelencia a nivel básico y clínico, fomentando la generación de conocimiento y aplicaciones en el área de la salud. Este apoyo, complementario a los que cada uno de nosotros hemos obtenido por medio de otras convocatorias, tiene un valor adicional que radica en poder ser utilizado a libre criterio del científico, es decir, la Fundación nos brinda un voto de confianza para destinar este estímulo económico hacia fines que faciliten nuestras investigaciones, liberándonos de los trámites burocráticos que día a día nos distrae de nuestra principal pasión, que es hacer ciencia. Estimados colegas, esto nos compromete enormemente a responder con honestidad, haciendo uso adecuado de este apoyo y esforzándonos día a día para lograr investigaciones de calidad. Aunado a lo anterior, este programa tiene la característica de ser altamente incluyente. Ejemplo de ello es que el día de hoy estamos científicos de las principales instituciones que hacemos investigación médica en ciencia básica, clínica, estamos jóvenes, no tan jóvenes. Y este punto me lleva a destacar un aspecto muy importante, que es la doble importancia que representa este programa para los jóvenes investigadores. No tan solo es un gran impulso para el progreso de nuestros trabajos. En algunos casos llega a constituir hasta una tercera parte de los recursos económicos que hemos logrado en estos momentos. El motivo de esto es porque a veces la juventud genera un poco de incertidumbre en cuanto a nuestra capacidad de obtener investigaciones exitosas. Sin embargo, tengan por seguro que cada día, cada joven nos esforzaremos muy duramente para demostrar lo contrario, que somos garantía para la aportación de trabajo de excelencia que tanto necesita nuestra comunidad científica. Asimismo, me es grato ver que en este programa respeta la igualdad de género, siendo un ejemplo fiel de un pensar personal que radica en la siguiente frase. La ciencia no es cuestión de género, sino de carácter y de entrega. Finalmente, quiero recordar algunos puntos que nos han llevado por el camino de la ciencia, muy bien abordados por nuestro gran investigador mexicano y divulgador de ciencia, el doctor Pérez Tamayo. En su libro, 10 razones para ser científicos, para ser un científico, destaca que nos dedicamos a esto porque nos gusta, porque lo hacemos con independencia intelectual. Esto es estrechamente ligado con la autonomía y la creatividad que cada uno de nosotros tiene. Esta actividad siempre nos mantiene jóvenes y con una mente ocupada. Además, no nos importa el horario y nunca tenemos tiempo para el aburrimiento, pero eso sí, para el intercambio de ideas entre colegas. Finalmente, destaco este punto que menciona mi admirado doctor Pérez Tamayo. Una muy buena razón para hacer ciencia es aumentar el número de científicos mexicanos quienes necesitamos del continuo apoyo de nuestras autoridades, instituciones, y por qué no, necesitamos de mayor número de fundaciones, como la Miguel Alemán, que le apuesten a la ciencia, porque en ella encontraremos una verdadera oportunidad de cambio y de desarrollo para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Morales Lázaro y felicidades. A continuación, el mensaje del director general del CIMPESTAB, doctor José Mustre de León. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias doña Claudia. Es realmente siempre un privilegio estar en esta ceremonia y para el CIMPESTAB este programa es particularmente importante. Primero me quisiera referir al hecho de que, como lo mencionaron anteriormente, este programa tiene 35 años, creo que en ese sentido es un programa pionero y modelo para nuestro país. En muchos casos las instituciones que tenemos son muy jóvenes y muchas veces no tenemos certeza de que el establecer algún programa tendrá una duración importante. Y en este caso creo que este programa con 35 años de ser establecido realmente es un modelo para otros programas en el país. Creo que es muy reconfortante ver que tenemos la capacidad, como mexicanos, de tener instituciones que son duraderas en el tiempo, pensando que en otros países tenemos instituciones como universidades que han tenido relevancia por hasta 800 años. Creo que este es un buen comienzo y realmente creo que es muy importante. En ese sentido sí es un programa muy joven, pero muy importante para nosotros. Quisiera mencionar también tres características que lo han hecho importante a través del tiempo y en forma particular creo que se ha vuelto más importante todavía. Una de ellas, tal vez como empezó, en momentos en donde tal vez la restricción de recursos no era tan importante, la complejidad de los usos de recursos gubernamentales sí lo era. Y el tener un programa que facilita esta parte ha sido algo particularmente importante. Nos da una flexibilidad como investigadores en el uso de recursos que no lo podemos tener en otra forma. Y como mencionó el doctor Félix, tal vez a partir de hace unos tres años adquirió aún mayor importancia porque varios de los programas gubernamentales que teníamos sufrieron algunos recortes y entonces este apoyo adquirió todavía un carácter más importante. De hecho, viendo a los investigadores que han recibido ahora este estímulo, es importante ver que, como ya se mencionó aquí, algunos de ellos son jóvenes, pero algunos son de los investigadores más consolidados y más relevantes que tenemos a nivel nacional. Y en cierta forma es una mala noticia que aún estos investigadores ahora necesiten de esta clase de estímulos. Por otro lado, yo creo que es muy importante que tengamos este estímulo, lo vuelve aún más relevante. Y otra parte que, como mencionó el doctor Martínez Palomo, yo creo que en tiempos coyunturales se crea una incertidumbre natural, aún no sabemos, por ejemplo, en nuestro nuevo gobierno cuáles serán las políticas prioritarias para apoyar a la ciencia. Yo espero que sean buenas y podamos mejorar. Pero en este momento, precisamente el contar con este tipo de apoyos se vuelve todavía más importante. Entonces, creo que como institución, y estoy seguro que mis colegas investigadores valoran mucho más este estímulo, es crucial el que hayamos tenido este estímulo en este momento. Por otra parte, quisiera también mencionar otro aspecto que a veces no es tan visible, y esto tiene que ver con los procesos de evaluación. Aquí quisiera agradecer el trabajo que hacen los comités de evaluación. Es un trabajo muy serio y requiere la inversión de tiempo, pero esto nos trae un beneficio adicional a todas las instituciones que participamos. Esta es una forma excelente en que los colegas que participan en estos jurados puedan conocer la investigación que estamos haciendo en diversas instituciones, y esto ya nos ha generado colaboraciones importantes. Es un beneficio adicional que a veces no lo vemos como algo tangible, pero es tal vez algo tan importante como el recurso económico que recibimos. Por todas estas razones, a nombre de Zimbestave, doña Claudia, quisiera agradecer profundamente este apoyo, y como decía el doctor Martínez Palomo, espero que sea nuestra hada honoraria por muchos, muchos años para que siga este estímulo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mustre. Finalizamos con el mensaje del doctor Jaime Mastuscelli Quintana, representante de la UNAM. Señora Claudia Alemán Mañani, integrante del Patronato de la Fundación, apreciados miembros del Presidium, señoras y señores. En representación del doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, me es grato dirigirme a ustedes en esta significativa ceremonia de entrega de los estímulos a investigaciones médicas 2018, valioso proyecto de la Fundación Miguel Alemán Valdés, que se realiza bajo la coordinación del programa de salud creado este en 1984. Como en ocasiones anteriores, gracias a la información proporcionada por la propia Fundación, es una coyuntura apropiada para analizar los resultados de esta edición 2018 de los estímulos, pues debemos de considerar el escenario por el que hoy atravesamos. No hay duda que estos son tiempos de cambio y deberemos actuar en consecuencia. Al momento, tenemos una gran incertidumbre sobre cuáles serán las nuevas políticas de salud que sin duda podrían tener un impacto sobre diversos aspectos de la investigación médica. Ya sabemos de la existencia, hoy en el Senado de la República, de modificaciones profundas propuestas por un par de senadores para modificar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que de aprobarse tendrán repercusiones sobre la manera que actualmente se desarrolla dicho sistema. Se sabe además de la existencia de otras iniciativas de ley que seguramente serán presentadas en las siguientes semanas. Creo entonces que algunos de los posibles giros en las políticas actuales podrían incidir, al menos sobre el programa que hoy nos ocupa, pero déjeme regresar a los estímulos. Estoy convencido del indiscutible prestigio que a lo largo de los años ha logrado esta iniciativa de la Fundación y de las cuatro instituciones que hoy lo apoyan. En efecto, como ya se ha dicho, se presentaron 146 proyectos a concurso, el año pasado fueron 141, para competir por las 34 propuestas que resultaron premiadas, por lo que debemos asumir que la tarea del jurado no fue fácil una vez más. Pero conociendo la calidad de sus integrantes y con el liderazgo académico del coordinador del programa de salud, el doctor Adolfo Martínez Palomo, debemos estar persuadidos de la pertinencia y del rigor de sus decisiones. De los 146 proyectos, 40% provinieron de investigadores de la Secretaría de Salud Federal, 29% de la UNAM, 27% del CIMBESTAP y 4% de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Sin embargo, los porcentajes de premiación para cada una de estas cuatro instituciones varió del 14 al 100%. Solo mencionaré, para reafirmar el prestigio de estos estímulos, que participaron con propuestas 14 instituciones de la Secretaría de Salud Federal, incluyendo 10 de los 13 institutos nacionales de salud, 10 departamentos de investigación del CIMBESTAP, 2 centros hospitalarios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y 11 entidades académicas de la Universidad Nacional. Paso a analizar muy brevemente lo que sucedió con las propuestas presentadas por la UNAM exclusivamente, pues por razones obvias, será cada institución participante la que, de así decidirlo y en su caso, hagan este examen con la idea de ir mejorando la calidad de los proyectos presentados. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de evaluar la dictaminación, que insisto, la considero impecable, sino de contribuir a posibles reformas que pudiesen introducirse, dado el escenario que seguramente será diferente en los meses por venir. Fue así que la UNAM presentó 42 propuestas provenientes, como ya dije, de 11 entidades académicas y fueron premiados para recibir estímulos, como ya se dijo, 10 de ellas. Esto es el 24%, que me parece una cifra razonable para un programa de esta naturaleza. El número de proyectos sometidos por cada entidad de la UNAM varió de 1 a 15 y con un porcentaje de aprobación también muy diferente. Fueron 5 de las 11 entidades a las cuales no se les otorgó ningún proyecto. Y en el otro extremo, hubo una de ellas en la que se premió a 4 de los 6 proyectos presentados. Esto es el 67% de aprobación. Aquí, la UNAM y en particular los directores de las entidades participantes podrían, con enorme respeto a la libertad de investigación, recomendar a su personal académico diferentes estrategias que tendieran a lograr mejores resultados. Para el caso de la UNAM, el 40% de los estímulos recomendados correspondió a proyectos presentados por investigadoras, comparado con el 49% del año pasado. La edad promedio de los que recibirán el estímulo es de 51 años, o sea, ya no tan jóvenes. Fue interesante constatar que el área del Sistema Nacional de Investigadores donde están inscritos los investigadores de la UNAM fueron por igual las áreas 2 y 3. El área 2, Biología y Química, agrupa en lo general la investigación en ciencia básica y el área 3 de Medicina y Salud incluye la investigación clínica. Esto da cumplimiento al propósito de la Fundación de apoyar tanto la investigación fundamental como la investigación que involucra pacientes. Quisiera insistir en la difícil tarea del jurado, ya que para el caso de la UNAM quedaron sin estímulos, como ya lo dije, 32 propuestas y 14 de sus responsables son nivel 3 del SNI. O sea, el 44%. Ocho más, o sea, el 25%, son nivel 2, el 20% son nivel 1 y sólo 3 no pertenecen al SNI. Para finalizar, sólo me resta mencionar que se pudiese explorar la posibilidad de que si cada una de las cuatro instituciones participantes estarían dispuestos a cuando menos doblar su contribución para poder incrementar el número de estímulos. Como lo propuse el año anterior, podríamos también intentar sumar a otras instituciones que realizan investigación médica, como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste. Estoy consciente de que la Fundación no pretende convertirse en una institución financiadora de investigación que compita con otras instancias públicas o privadas. Por mi conducto, reitero que la UNAM, con enorme gusto, continuará apoyando este programa de estímulos como lo ha venido haciendo desde 2008. No me comprometo a doblar el presupuesto. Es que no le pregunté al rector de este asunto, ¿no? Termino felicitando a los responsables de los proyectos y muy en particular a sus grupos de investigación por hoy reconocidos y de manera muy especial a la Fundación Miguel Alemán Valdés, representada aquí en el Presidium por la señora Claudia Alemán Mañani, integrante del Patronato, y por el doctor Alejandro Carrillo Castro, que funge como director general, así como el eficiente apoyo que recibimos de la licenciada Lucelena Cabrera, secretaria ejecutiva de Programas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marzuchelli. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada esta ceremonia de entrega de estímulos e investigaciones médicas Miguel Alemán Valdés. Les invitamos un vino de honor, buena noche y quedan en su casa. Gracias. Gracias. Gracias.